Eso es tu cabello blanco bonito Bonito esos tus cabellos blancos, bonito esos tus cabellos blancos, bonito Bonito ese hablar cansado, profundo que me lee todo lo escrito y me enseña tanto Del mundo todo ello es poco, frente a lo que siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historia De historia, esa vida llena De historia, esa vida llena De historia De historia y arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de viejas victorias, lágrimas lloradas Al viento todo ello es poco, frente a lo que siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente Presente tu pasado vive, presente tu pasado vive, presente Presente en la experiencia, sentida en tu corazón, consciente de las cosas de ella De la vida, de la vida, todo ello es poco, frente a lo que siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu sonrisa franca, me anima Me anima, tu sonrisa franca Me anima, tu sonrisa franca Me anima Me anima, tu consejo sabio Me guía Me guía, abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo Mi amigo Todo ello es poco, frente a lo que siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo